Es privada la reunión. No, no, no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y que nos asientan en el auditorio para que les caiga una tablita y se den cuenta la barbaridad. Atención. La comunidad educativa de la institución Colegio Manuel J. Betancourt se reunieron con la empresa de desarrollo urbano con la Secretaría de Educación de la Ciudad de Medellín y la firma contratista para solucionar la problemática generada por los incumplimientos en las obras de educación de la sede educativa La Finquita aledaña a la sede principal. Al final se llegó a un acuerdo con el contratista de adelantar rápidamente las obras y la Secretaría de Educación de alquilar una casa temporalmente para continuar con las clases y los niños. Los profesores, estudiantes y padres de familia dicen que de verdad se cumplen los compromisos adquiridos por las partes que son el 16 de julio entrega de obras en la institución educativa Manuel J. Betancourt a la Secretaría de Educación Administrativa y Rectoría. Suscríbete a Un Minuto y la Orqueta y recibe noticias y entretenimiento.